Vamos a ver qué tal tratan las redes sociales los equipos de MotoGP Mira, que tenía yo duda hoy Un día como hoy, 16 de 9 de 2024 Vamos a ver a qué se dedican las redes sociales Y cómo le llevan las redes sociales Quien han decidido ello, lógicamente Porque habrá un encargado de las redes sociales Vamos a empezar por ejemplo con esta Con la de el Pertamina Nada, que también es el nombre Pertamina Enduro VR46 Lo que está claro es que las redes sociales Al final como todo Ha más humanizado Más likes, más me gusta y más reproducciones Esto, como es una opinión personal Y va a ser la opinión que a mí me dé la gana Pasó mi opinión Estas fotos así, de primera comunión Pues genera lo que genera 25.000 Esto es lo último que han publicado Y lo último, el 28 de abril O sea que, mirad si han pasado Pensar que en el equipo de Valentino Rossi Pasan de las redes sociales Pues un poco como de la mierda Así, básicamente Si quieres hacer algo Te tienes que meter en las páginas En los iconos que ponen Si carga Y bueno, aquí te pone La programación Nada ¿Me entiendes? Nada O sea, las redes sociales Por parte del equipo VR46 Del Pertamina Enduro Ponifunifa Es un relleno Lo tienen aquí Y aquí pues tienen puesto Las típicas fotos Pues de primera comunión Que yo lo encuentro ya Hasta cutre O sea, creo que a día de hoy El tema de las redes sociales Tiene que estar mejor solventado En equipos como estos Cuando hay tanta pasta ¿Eh? Y tanto Que las fotos son bonitas Sí, solo faltaba Pero Creo que se le puede dar algo más Esta, por ejemplo Es la de La de El equipo Valentino Vamos a ver La siguiente Esto lo voy a hacer de corrido No voy a cortar nada Aquí, tal cual HRC Que yo hasta Hasta no hace mucho Yo pensé que era Honda Racing Competición Pero no, es corporación No sé ¿En qué momento ha cambiado esto? ¿Alguien sabe en qué momento Esto cambió? ¿O no ha cambiado? ¿O depende de qué división Es competición Y depende de qué división Es corporación? Si alguien lo sabe Que lo deje con los comentarios Que lo vamos a ir viendo ¿Vale? Aquí lo tienen igual Por segmentos Tienen Superbikes Tienen el Cross Y tal Honda Todavía peor O sea Honda si cabe Peor todavía Tiene aquí una programación De lo suyo Honda a su Belén Sigue igual A Honda es como que Voy para allí Como si fuera un burro Y le da igual Lo que pasa alrededor Pone en MotoGP Su calendario En 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 24 horas también En ¿Qué es lo que está aquí? Superbikes Trial Y va a su rollo Le da igual lo que pase Ya lo veis que también Los seguidores Pues Flojea bastante Y las redes sociales Pues una foto así De Primera Comunión Que esto será algo De Endurance Porque ya se debe Mira Voldor Y algo de Trial Lo tiene todo mezclado En la página principal Está todo mezclado No sé A mí Creo que Quien le lleva a las redes sociales De HRC Anda flojo O sea No es una página Que llame a verla cada día O irte a buscarla Para ver que ha salido O si te viene de cara Dices tú Uff Flojo Flojo A mí De momento De las dos que he visto Dos que no me gustan Ducati Tampoco te creas Que es la alegría De la huerta Ducati Course Que es Ducati de carrera Pues tiene el GP de 13 GP de 12 Tiene aquí los circuitos En los que están corriendo Este El chico este Que ha falleció Hace nada Hace unos días Que era piloto Y aquí Pues varias fotos De Primera Comunión Algo del MotoGP Pero que tampoco No es la alegría De la huerta Tampoco eh Fotos de baña Ya no Fotos muy Como yo le llamo Fotos de Primera Comunión Eh Aquí si que hay algo de Me voy a quitar Que si no luego me cierran el chiringo Este chico La verdad que no se ni quien es Será como un juego de agua de cross No tengo ni idea Vamos a ver quien es Jeremy Sewell Sewell Jeremy Sewell No se si Esto es MX Es que no lo conozco Y luego Pues de MotoGP Pues algunos tramillos Saliendo de box Alguna aceleración Esto tipo Primera Comunión También No me llama Eh Ducati Tampoco que sea la alegría La huerta Con respecto A la A las redes sociales Y en concreto Instagram Siguiente equipo Yamaha Yamaha Este también Son Son de traca Tampoco tiene mucha cosa Mirad la última Mirad Hace tres días Esta Que esto ya Es De Primera Comunión Ya de 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 cuarto de la ESO Eh Fotos fea Oscura Sin brillo Eh No se Aparte Creo que la han cogido De la página de MotoGP No se Me parece que Yamaha Las redes sociales Tienen redes sociales Porque tienen que tenerlas Pero Este hombre tampoco se quien es Supongo que será O de Cross O será de algo Pero no se quien es La verdad Botonal Aragón Yo que se quien es Tío No se Eh bueno Espérate Que la que hemos visto De Ducati Desde cuando no publican nada Pues esto será de ayer Si Esto será de ayer La otra La otra La de hace dos días Creo que vienen publicando Una cada día ¿No? Hace dos días Esta no la voy a poner Y esta Hace seis O sea que todos los días Tampoco publica Y al CRC Esto lo publicaría Esto lo publicó El 31 de agosto Y no han vuelto a publicar Nada más Ala ahí Eca Eh Yamaha Para mi Otro desastre También te digo una cosa Es que tampoco se ve Hace seis días Publicó esto Pero una foto Bonita sin más Como esta Y cien mil O sea que las redes sociales Caca de la vaca también Aprilia Tres cuartos de lo mismo El chico que ha fallecido Y luego te ponen aquí cosas Para mi Sin ton ni son Todo mezclado Esto de aquí Que no se sabe que es Luego Una Una moto Eh Una toare Como en un desierto Dando aquí Vueltas Que tampoco lo entiendo Pero bueno Ya está Aprilia Las redes sociales Pues tampoco Es Voto GP Max Riagi Si pero Bueno Aquí algo de fútbol No se Las redes sociales La verdad que Creo que tampoco Están muy bien llevadas En Aprilia Y yo no es que soy un experto Pero vamos Y como es mi opinión Eh Es la mía Y ya está Y KTM Le pasa algo parecido Junto con GasGas Le pasa algo parecido Tiene aquí Como las divisiones Que le puedes dar Pero al final Le das Y como que se va A historias Que tampoco Aquí tiene El último El Josep García Que ha sido campeón del mundo De De duro GP Que está bien Pero aquí te pone MX Con Esto tiene pinta de ser La Junior Cup Por lo menos parece Te metes Moto GP Algo de Pedrosa Otra cosa de Moto GP No se Yo Creo que las páginas principales Deberían O crear páginas Para cada cosa Porque una Que coja todo Creo que no Creo que no es bueno Para 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 ir a ver La página de Instagram Porque es que no No gusta Tú metes aquí Y son fotos De lo que hablamos Que no Que no Pues ganas en la misma línea O sea Si 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 el que manda Hace esto Pues el que El subordinado Que es la marca de ellos Puede hacer lo mismo Está todo igual Esta moto Esta foto Esto es de hace 16 horas Y ya ves tú Los me gustas Que tiene 420 me gustas 1000 me gustas O sea Muy poca interacción Para lo que es Esta está subida Hace 10 y tantas Esto le voy a quitar Que los vídeos Son un problema 2000 me gusta Una foto Si muy bonita Pero hace un día Todo mezclado MotoGP con MX Con Con todo Bueno Tampoco me gusta Trackhouse El equipo de MotoGP Que tiene Aprilia Pues mira Ya me gusta algo más Esta no va a ser La que más me guste Pero bueno Tan colocado aquí Que Tenemos carrera De aquí a 4 días Si Que bueno Pero Que suban así Cosas de estas Para despistar Entretienen Me gusta Mira Ya no me gusta Esto pues Es bastante Con lo que hay Con lo que Ahora mismo Se mueve en internet Y gracioso Es para interactuar Con la gente Claro También es verdad Que Trackhouse Quien va a buscarlo Aprilia vale Trackhouse Si no te gusta Mucho 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 MotoGP Pues a lo mejor tampoco Y luego no son pilotos Que no están delante Que están detrás Pues por eso También tiene Esta interacción Pero mira Que cuando hacen cosas Este tiene 11.000 Ya no está mal O sea Ya Siempre que hay interacción Hay Un plus más Luego tenemos El 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 Pramac Racing Que me parece igual O sea Interacción Poca Foto así Encima Encima una foto Con excesivo filtro Está súper filtrada Esta foto Este chico Pues que ha Fallecido Cuando hay alguna cosita Mirad que esta tiene 17.000 Pues la gente se acerca Y lo mira Y me gusta Pensar que las fotos Estas así De tipo Primera comunión Y imágenes Ya Creo que la gente Está un poco cansada De todo esto La gente quiere Que se humanice Las redes sociales Que está todo lleno De imágenes La gente quiere Contacto visual Interactuar con la gente Pues esto igual 2300 Estas fotos Que sí Que luego Este hombre Tiene su Que este Luego tiene Sus Páginas Pero bueno Tú siendo la matriz El equipo O sea Que tener un equipo potente De redes sociales Te acercará Mucho a la gente Y luego A publicación O sea Yo ahora mismo Cualquier red social Yo cualquier Casa de estas Que estamos viendo O sea Teniendo el material Que tienen que tener Que tienen un montón De material Yo cada día Cascaba 5 o 6 Vídeos aquí en tiktok 8 o 10 metía 8 o 10 en tiktok 5 aquí Metía 3 o 4 vídeos En youtube Y me hacía El amo y señor De las redes sociales Y para mí Los auténticos Auténticos Genios Me parece Un genio No sé si La Padovanis Y quien lleva esto Quien organiza esto Quien está Quien está detrás De las redes sociales Del Gresini Racing No sé Me parece que son Los mejores O sea El mejor Equipo De MotoGP Que trata Y utiliza Las redes sociales Es El team Gresini Racing Lo tengo Clarísimo O sea Mirad esta portada Que es una portada Encima es una foto Pero mirad que esto Viene derivado De la De la Película Del DiCaprio Del Renacido Que algunos Habéis visto Yo lo he visto Pues esto No es la primera vez Que lo hacen Aparte El que lleve Las redes sociales Esto seguramente Está supervisado O por la jefa O por quien sea Me encanta Me encanta Que mezcle MotoGP Con el tema De las películas Me encanta Es una cosa Como este vídeo De aquí Que no sé si ponerlo Porque luego me lo pueden crujir Que sale algo Como de T Sale 40.000 cosas Un vídeo Un vídeo super chulo Este no me acuerdo Cual era Está claro Que mirad la interacción Cuando él sale bailando Este Mirad la foto que sale Este creo que era El de aterriza como puedas Aquí se lee Márquez bailando O sea Que todo lo que sea Interacciones Mirad como sube Independientemente De Márquez Todo lo que pueda mover Lo que son interacciones Mirad todo lo que me gusta Y todas las reproducciones Que llega a tener O sea Aquí hay una interacción Hay como una lucha Pero si ya Ahí ya chocando Uno con el otro Ahí ya te dice algo O sea Luego mirad aquí Buenísimo Esto Solo lo hace El team Que es CineRacio La verdad que es De las De las de MotoGP Las que más me gustan Y de las que estoy Más pendiente Porque creo que Es lo que está Mejor llevado Se sube todo Con conocimiento Está todo muy bien pensado Esto es otra película Esto es la película De la portada De Nirvana Aquí te han puesto Un limón Y era un billete De un dólar Si no me equivoco De Mira Fermín Aldeguer Entonces Está todo muy bien Y este es el tema Me El El La gente Que mejor trata Es como esto Mira Que esto al final Mira el montaje Así Y luego han puesto El Lamborghini Contacts Eh ¿Quiénes son los que mejor Tratan las redes sociales Para mí a día de hoy? El team El team Gresin Racing Con mucha diferencia De los demás Pero con mucha Mucha ¿Vale? Pues nada Era hoy día 16 Tenía muchas ganas De mirar Como cada Equipo de MotoGP Trata En concreto Las redes sociales Y en concreto Instagram Y con mucha diferencia Gana El team Gresin Racing ¿Vale? Pues nos vemos En el siguiente vídeo Tiene que ver Lomate Tiene que ver